Las cámaras empresariales se suman a la campaña promovida por los restauranteros organizados para ofrecer a las mujeres en riesgo de violencia ambientes seguros. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Felipe Santana Linares, dijo que esta campaña en redes sociales ha sido bien vista por otras cámaras empresariales. Es un sector que está muy necesitado de tener clientela sana, entonces lo que queremos hacer es que se sientan con nosotros arropados, que no están solas, obviamente. Creo que hay más de 5 mil unidades en el estado solo en restaurantes de todo tipo, chicos, medianos y grandes. Entonces creo que son 5 mil espacios en donde la mujer se puede sentir segura. Comentó que esta iniciativa de la sociedad para generar ambientes de paz y de armonía en establecimientos comerciales busca que las mujeres en riesgo puedan refugiarse. Mira, creo que mientras más gente se sume, pues es obviamente más beneficioso para la sociedad. Digo, creo que la seguridad es tema y tarea de todos, entonces no es solo un tema abierto para restaurantes, nació como una necesidad, entonces no es un tema que es exclusivo en los restaurantes, creo que es para todo el tipo de, no solo empresas, ¿no? O sea, si tú estás en tu casa habitación y escuchas que alguien te toca, pues al menos échale un ojito a ver de qué se trata, ¿no? Digo, más ahorita yo creo que debemos de estar pendientes, ¿no? Digo, todos tenemos hermanas, madres, abuelas, hijas, entonces, este, niños también, digo, no es solo exclusivo para la mujer, ¿no? En ese mismo sentido se expresó el presidente de la Cámara de Comercio de Colima, Javier Ciordia Alcaraz, quien afirmó que esta campaña busca sensibilizar a la población. Es un gran acierto de la iniciativa privada de Colima, en especial aprovecho estos micrófonos para felicitar a la candidata que son los que más fuertemente han impulsado y también para levantar la mano, como Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo no nos vamos a quedar atrás y nos sumamos abiertamente. Ayer tuvimos reunión con varios consejeros de nuestra Cámara, empresas muy importantes del Estado que se van a sumar sin pensar en esta buena iniciativa. En el mes de marzo la Cámara Nacional de Comercio conmemora el Día M, que consiste en charlas, conferencias, talleres de capacitación y eventos sociales dedicados a la mujer empresaria. Noticias 12.1 Marcos Rivera